Mamá, sí, y mi papá. Y mi papá. Venimos a traer mandado. ¿Qué pasó, mi mamá? Mamá, mamá, fresas. ¿Fresas? Sí. ¿Qué más? Bananos. ¿Bananos? Sí. ¿Qué más? Bante mate. Jitomate. Ok, pues vente. Tú me vas a ir diciendo que necesitamos, ¿sale? Sí. Ok. Vamos a agarrar jitomate. Mamá, 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 fresas. Por eso fresas están allá. Miren las uvas, las uvas. Miren, las de Corun Candy están baratas. Ay. ¿Qué? Ahora sí hay, ahora sí hay. Vamos a llevarnos estas que tienen muchas. Deben de probar estas de Corun Candy están bien buenas. Las envolvemos con tamarindo. No, 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 vino. Como. Mamá, mamá, ¿cómo es eso? Ah, ¿le ponemos oreos? Sí, ¿cómo es eso? Ah, ok. Sí, mi amor. Tengo que agarrar iwis. No, miami. Son las fresas. Ok, ok, agárralas, mi amor, agárralas. Esas. Esas, ok, mi amor, esas. Gracias. Quiero agarrar este. Mami, ¿qué? Blueberries. Ah, blueberries. Sí, mi amor, sí, agarra uno. Mami, no hay que no haya... O están grandes. ¿Sí? Sí, agárralas. Tienes. Tenemos que agarrar el pan. ¿Y? Sí, el pan. Tenemos pan y nutella. Nutella, ándale. ¿Qué? ¿Qué vas a querer que te haga mañana para la escuela? A mí que la pizza y... ¿Quieres pizza? Sí. Ay, chelín. Ok, ahorita te hacemos tu pizza. Vamos a comprar las cosas. Ronda. Ay, aquí. Aquí hay papas. ¿Qué hay papas? ¿Qué pasó? Ojo y tomate. Ojo y tomate. Agárralo, mamá. Agarra cuatro. Ajá, agárralo. Agarra seis, agarra seis. Ajá. Dos. Dos. Tres. Ajá. Tres. Cuatro. Ajá. Cuatro. Cinco. Ajá. Six. Ajá. Seven. Seven, ajá. Y... Con X. Está bien, ocho. Sí. Gracias. Sí, mi amor. Ponlos ahí. Eso. Ahora papas, Sherlyn. Yo quería agarrar papas. Vamos a agarrar de estas chiquitas. Mami. ¿Qué pasó, mi amor? Porque ya de la jugo. ¿Jugo? Ah, de bebés. Ah, jugo de bebés. Sí, cierto. Ahora me va a ayudar a agarrar de estas papas. A mí me gusta usar de estas para el puré de papas. No, papas. Eso, papas. No me gusta. Eso, bolsa. Ahí está. Ven, échalas. Seis, seis papas, ¿ok? Échale cinco, cinco. Uno. Ajá. Ah, dos. Ajá. Tres. Ajá. Cuatro. Cinco. Cinco. Eso. Gracias. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Ali, jugo. Ali, jugo. Ali, banana y... Banana. Ajá, banana. Lechuga me hacía falta. Ay, cilantro, Sherlyn. Ya me iba sin cilantro. Y qué más, qué más, qué más, qué más. Tengo espinacas. Ah, de veras. No, espinacas creo que sí tengo la casa. Creo que sí tengo espinacas. ¿Eh? Tengo espinacas de casa. Sí, sí tengo la casa, mi amor. No, no hay. Híjole, aquí ya se llevaron todo. Elotes. Me faltan los elotes. Sí. No hay elotes. ¿Qué? Eso. Oye, los aposieron hasta acá. Ok, Sherlyn. Ay, pues también caro. Mira, seis dólares, cuatro elotes. Ay, no, Sherlyn, no. No le ponemos elotes mañana. No hay casa. Ajá. Ahora sí ya agarramos todo. Mami, papi, papi, papi mayo. Oye. Ay, Sherlyn, si no me acuerdas de veras. Ven, vamos a buscarlo. Corre, ven. Ahora sí, yo creo que ya acabamos. ¿Eh? Ya todo. ¿Es todo? Órale, pues. Vámonos. Es el pepe de mayo. Eso, vámonos.